Coscupicante sobre las colaboraciones de streamers con colegas de otros países que buscan ampliar su público. No me gusta eso de colaborar para crecer. Todo el mundo sabe la importancia de México en el mapa. En el mapa vos podés chupar una buena española, taca 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 taca, una buena mexicana, taca taca taca, una buena argentina. ¿Yo podría haber hecho stream con el Rubius? Seguramente que sí. Seguramente que sí, pero como yo no quiero ir a babiarle la bragueta al Rubius, no quiero y él no me necesito en lo absoluto, yo no voy a ir a chupetearle la poronga. Aunque Rubius te admiro y sos un dios de internet y cuando yo era chiquito miraba tus videos. Y el streamer hace unos días decidió hablar en profundidad respecto de lo que son las polémicas de las últimas semanas relacionadas con la organización de los premios islandes de Grefg. Premios que galardonan a los creadores de contenido de España, Latinoamérica y Andorra. Y fue en ese contexto que el hablar del tema profundizó en consonancia a lo que es la colaboración entre streamers de diferentes países con el interés de ampliar su público. Y los islandes, mucha gente puede pensar que son una copia, pero a mí no me gusta la palabra copia. A mí me gusta creer que son un... Recordemos que el virus es zurdo. Una versión, una versión internacional de los Coscu Army Awards. Yo soy una persona que durante mucho tiempo de mi vida y de mi carrera me costó salir de Argentina, Chile y Uruguay. Me costó, me costaba, me costaba meterme en el público mexicano, me costaba meterme en el público español. No me gusta eso de colaborar para crecer. Yo no soy de los que tienen que chupar una verga mexicana para expandirme a México y llenarme de plata. No soy eso. No chupé ninguna verga mexicana. Y hay mucha gente que chupa porongas mexicanas porque México es una potencia muy grande del habla hispana. Muy grande del habla hispana. Entonces, chupar una buena verga mexicana es clave, clave estratégicamente. Con esa bici. Yo no soy una persona que haya hecho su carrera de forma estratégica. Yo mi carrera la hice de forma orgánica. ¿Cómo andan, Loco? Buenas noches. Y orgánica es, me pinta con este, me pinta con este, me pinta con este. Mucha gente está pensando que yo le estoy tirando beef a Massa. Massa es una persona que está al mismo nivel que las otras tres personas que le tocaron. Y déjenme decirle algo. Para que su ecuación limitada cerebralmente deje de existir, Andoni es español, no es mexicano. Entonces, no sé de qué mierda están hablando. Una cosa es ir a chupar verga y otra cosa es arreglar con tres compañeros de trabajo, vamos a hacer un tour todos juntos y vamos a hacer videos todos juntos. No hablen boludeces. Yo no voy a tirar nombres, porque me parece que cuando tiro los nombres se arma un puterío de otro level, pero todo el mundo sabe la importancia de México en el mapa. En el mapa vos podés chupar una buena española, taca, 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 una buena mexicana, taca, 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 una buena argentina. Yo lo que quiero decirles, lo que quiero decirles amigos, es que hay gente que prefiere juntarse con Baldu y hacer un stream con Baldu, sin desmerecer a Baldu porque es un toro. Y hay otra gente que prefiere forzar un stream con, no sé, el Rubius. ¿Yo podría haber hecho stream con el Rubius? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero como yo no quiero ir a babearle la bragueta al Rubius, no quiero, y él no me necesito en lo absoluto, yo no voy a ir a chupetearle la poronga. O sea, aunque Rubius te admiro y sos un dios de internet, y cuando yo era chiquito miraba tus videos. Entonces, son pequeñas las diferencias. ¡HOL DE RACINI, LA CONCHA DE TU MADRE! ¡NASHEY! Volviendo, volviendo, no me acuerdo... Te mando un saludo, sos el uno, Sabelo. Yo también te mando un saludo. No me acuerdo de qué estaba hablando y por qué hablaba de la chupada de verga mexicana. Yo, básicamente, considero que México es una potencia más grande aún que España. Para mí, si tenés mucha gente que te ve de México, como es un país muy grande, la sube mucho y te sube todos los números y es increíble. ¡Ah, de los SELAND! Y yo nunca me pude expandir, ni los premios se pudieron expandir, a más que Uruguay, Chile, muchos chilenos como Rakis, muchos uruguayos como Malazo, han ganado premios. Y a mí me gustaba porque me sentía local con Chile. En Chile y Uruguay yo me siento local. En México me siento visitante y en España me siento visitante. Entonces, a mí no me dio el culo para cagar tan alto. Y los Cosquarmia Awards se vieron limitados por eso. Limitados en el sentido de que, ok, esto es para Argentina, Chile y Uruguay. Esto es Latinoamérica. Perfecto. Vino Grefg. Grefg, no se olviden las cosas como son. Grefg tiene una poronga así y tiene mucha gente de México, mucha gente de España, mucha gente de Argentina, de Uruguay, de Chile y tiene un prestigio muy alto. Entonces, lo que hizo Grefg fue expandir, expandir una idea de premios de la comunidad, una idea de premios de los streamers, expandirla a todo el habla hispana. Grefg es de España, la de Latinoamérica y and, and de Andorra. Es land. Por eso son los es land. ¿Tú lo sabías? Lo dudo mucho. Bueno, ¿qué pasa con eso? Acá viene el beef. Acá viene el beef a Grefg. ¿Qué pasa con eso? Es una gran idea, pero es una súper difícil ejecución. A Grefg les puedo asegurar que se le está cayendo el pelo. ¿Por qué? Porque los Coscu Army Awards, ¿por qué salían bien? Porque éramos todos amigos y una comunidad de streamers unidos tirando todos para el mismo lado. Los uruguayos, los argentinos, prendía malazo todos los uruguayos bancándolo, vayan a darles sparks. Todos. Comunidad, de verdad. No de esas comunidades que se tiran mierda unos con otros. Y es land, o sea, España, Latinoamérica y Andorra, no tiene eso. Entonces es mucho más difícil, mucho más difícil que salga de la forma en la que salía. ¿Tienen mucha más gente? Obvio que tienen mucha más gente porque los es land son mucho más grandes que los Coscu Army Awards. Los Coscu Army Awards son unos premitos al lado de los es land, en lo que significan y en lo que representan. No se olviden que estamos hablando de tres países contra muchos más países y ni hablar que mucha más cantidad de gente, de audiencia, de viewers y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!